Daddy, daddy Oye, tú no eres solo, ¿viste? Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto está emotiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, darle hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la yard, pa' la yard Presiento que el adicto está allá, está allá Se ando un canto todo hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Siente el beat, siente el beat No es mi flow, no es lo que luce el beat Es así, sigo masacrando el beat Ahora quitaré el beat Azul del beat A la yard, go, la yard Azul del beat Azul del beat Es como que son galácticos Ando en el BM con mi reggaeton food Saco la botella en mano por eso un roof Hasta abajo mami te lo estás viviendo Todo lo que en la calle hace tiempo te vas pidiendo Se altera tu cuerpo con la canela Nos vamos como tú quieras Matina los andunguera Guerreo, callejera, trabajo sin rodillera Poniéndole sazón a tu esponjillo y nada Sigue pegándote hasta abajo mami Sigue pegándote sin rodillera Sigue pegándote hasta abajo mami Sigue pegándote sin rodillera Sigue pegándote hasta abajo mami Sigue pegándote hasta abajo mami Sigue pegándote sin rodillera Sigue pegándote que estoy matándote Y ya de fin y termina no rotándote Mujer y vacilo Saco y reggaeton Quiero verte a esta novela Súbete a la pasarela Quiero verte la barra armando la casa Mujer y vacilo Alco y reggaeton Tú brinco Ustedes están muy espaciales Yeah Vamos a hacer una cosa Vamos allá, vamos allá Sigue pegándote sin rodillera Voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen Dale hasta el suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el suelo Motivando pa'l hallar, pa'l hallar Presiento que la disco está allá, lo está allá Se han ungido todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el suelo Se han ungido todo pa'l suelo Se han ungido todo pa'l suelo Se han ungido todo pa'l suelo Es que esta noche es DJ NET Ustedes están muy espaciales Ustedes como que son galácticos Dere 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 Gracias.